Dos de los 19 procesos electorales que se realizaron este domingo por los sistemas normativos internos fueron suspendidos ante la falta de condiciones para desarrollarse, informó el IEPCO. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca respaldará la investigación en Putla, Villa de Guerrero, donde se presume hubo fraude electoral a favor de Morena. El municipio de Santa Lucía del Camino adeuda 3.9 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, motivo por el cual la CFL suspendió el servicio. La sección 35 del Sindicato de Salud dio un ultimátum al gobierno del estado para que entable una mesa de diálogo o pararán labores en todos los centros de salud de Oaxaca. Comerciantes del mercado Sánchez Pascuas dijeron sí a la rehabilitación del techado de dos naves de este inmueble.